El deseo de estudiar inglés hace que muchos aspirantes al curso que ofrece el Ministerio de Defensa realizaran una vigilia, incluso algunos por más de 24 horas, para tener un lugar entre los alumnos. Es que entre los interesados hay una organización que entrega los números en base al orden de llegada. Hay cursos desde el lunes hasta el sábado y los cupos son limitados. Las clases de los sábados tienen la mayor cantidad de aspirantes. Las inscripciones se realizan este martes desde las 7 de la mañana. Yo estudié en el S.C.P.A., pero lo que pasa es que es un poquito caro y no me da el cuero para pagar mucho. Y como hay esta oportunidad, entonces estoy aprovechando. Sirve mucho para maestría, yo más quiero. Yo no estoy esperando, estoy esperando a mi hija. Venimos a traerle la cena y a hacerle un poco de compañía. Pero estamos haciendo el aguante a los chicos. El deseo de estudiar, ¿no? Que es importante. Es muy importante, sí. Y la verdad que con los costos que estamos teniendo ahora, tratamos de solventar como podemos. Y bueno, esto es una buena salida para los chicos. Buscando una oportunidad también para poder mejorar el conocimiento. Sí. Estamos viniendo desde, algunos estamos viniendo de Guarambaré, otros de J. Augusto, otros de Villa Ayes. Sí. He visto que hay muchas personas que ya vinieron desde ayer, inclusive. A partir de las 9, de las 4 de la tarde. ¿Vos de qué hora estás? Y yo estoy desde las 4 de la madrugada, el día de hoy. Ah, ya. O sea que, al abrir, ¿esto va a ser más de 24 horas? Y aproximadamente más de 24 horas. Hay compañeros que ya vinieron a, inclusive, el día de ayer. Te quería aprender cada vez más, así para poder algún día también trabajar en extranjero, cosas así. Está linda oportunidad que se ofrece, ¿no? Sí. Y es muy buena también la enseñanza, dicen. El costo también. Es muy diferente a uno privado. En muchos casos, los padres hacen la vigilia en lugar del hijo, pues el interesado no tenía tiempo para llegar más temprano. La respuesta al llamado de inscripción es muy positiva. ¡Gracias! ¡Gracias!